Estamos en plenas fiestas decembrinas. Esta temporada, en donde se habla de amor y armonía, ello suele olvidarse tras la avalancha del consumismo. Los buenos deseos en la vida moderna van generalmente acompañados de un buen regalo, pero ¿qué pasa si cambiamos ese regalo? Hace poco me topé con la historia de una familia que desde hace años dejó de ir a los centros comerciales en esta época. En cambio, se reúnen en casa para preparar lo que ellos llaman regalos no materiales. Cada miembro o pareja de la familia crea algo y lo prepara para los otros. Puede ser una oración, una obra de teatro, una canción, un juego, algo que represente haber trabajado pensando en los otros. El día de la reunión, antes del abrazo, cada familia en un orden que se sortea hace entrega de ese regalo no material que puede hacer reír, llorar o reflexionar a los otros. Un homenaje a los que se fueron también se vale como regalo no material. ¿No le parece una excelente idea? Algo así entendido implica no solo regalar, sino regalarse a los otros a través de algo que creamos para ellos. ¿Acaso no es esa una gran muestra de amor? Piénselo. Tal vez se anime a los suyos a hacer algo similar. Felicidades.